Es recordar a un docente, a un amigo, sobre todo la idea fue traer todo su material gráfico que era muy extenso, grande, muy prolijo y muy intenso. Hace mucho que la cátedra venía pensando en este homenaje, por ciertos motivos no se dio y como le dije en el mensaje primero, todo tiene cuando tiene que llegar y principalmente lo que tratamos es de traer su gráfica pero también ponerla en valor porque logramos conseguir sus dibujos, su extensa colección y poder ponerla en valor desde otro lado la pasamos a digital, la pasamos a sistemas anaglóficos, verla desde otro lado a esa misma muestra, a esa misma imagen. El docente integró dos o tres cátedras pero fue muy intensa en su labor hacia sus estudiantes era un docente muy dedicado a sus estudiantes, pasaba largo tiempo dando cursos de croquis realmente hoy todavía muchos estudiantes lo recuerdan y recuerdan toda esa dedicación que él dio.